Nero el coreógrafo amigo de verónica coser ha tenido cuatro contratos con la presidencia este es el salario que gana el entrenador y los contratos del entrenador nero martínez carrillo con la presidencia de la república ya suman cerca de 176 millones de pesos en acuerdos que el departamento administrativo de la presidencia de apre ha suscrito con el reconocido coreógrafo colombiano que tienen como objeto apoyar al área de talento humano de la casa de nariño desde que comenzó el gobierno de gustavo petro y hasta la fecha el entrenador ha tenido cuatro contratos con la casa de nariño destinados a contribuir a la mejora del clima laboral en palacio pero que no dejan de suscitar polémica debido a la cercanía que éste ha tenido con la primera dama verónica al coser la polémica por los contratos de nerú con el gobierno comenzó en 2022 cuando se conoció un convenio por 26 millones de pesos suscrito en septiembre de ese año cuyo objeto era prestar los servicios de apoyo a la gestión del grupo de bienestar y desarrollo del área de talento humano en la realización de actividades en materia de salud mental y física que contribuyan al mejoramiento del clima laboral se lee en el convenio este estuvo vigente hasta diciembre de ese mismo año y en cuestión de semanas el gobierno le prorrogó ese contrato al correo de esa forma para febrero de 2023 se firmó un nuevo contrato por un valor de 29 millones de pesos que tenía el mismo objeto y como el inicial estaba vinculado directamente al departamento administrativo de la presidencia dap los dos primeros contratos tuvieron cada uno una vigencia cercana a los cuatro meses y compartían el mismo objeto relacionado con la prestación de servicios al despacho de talento humano de la presidencia que se encarga de coordinar los asuntos del clima laboral para los funcionarios del palacio presidencial para julio de 2023 llegó un tercer contrato de nerú con el gobierno en esta ocasión por 43 millones de pesos y que estaría vigente hasta diciembre de ese año con el objeto de brindar la prestación de servicios en el grupo de bienestar y desarrollo oficina de talento humano fue así como el entrenador consiguió cerrar el año siendo funcionario público nero martínez consiguió una tercera renovación de sus servicios con la presidencia y en febrero de este 2024 le fue adjudicado otro contrato con un valor de 77 millones de pesos que está proceso de ejecución para prestar los servicios de apoyo a la gestión al grupo de bienestar y desarrollo de la oficina de talento humano en la realización de actividades en materia de salud mental y física que contribuyan al mejoramiento del clima laboral una finalidad semejante a la de los dos primeros contratos que tuvo durante el gobierno de gustavo petro con todo ese panorama los contratos del coreógrafo con la casa de nariño suman 176 millones de pesos y los cuatro convenios están disponibles en el seco y pueden ser consultados a través de paco que la plataforma en la secretaría de transparencia de la presidencia de la república el perfil del entrenador en la página de función pública donde aparecen registrados los contratistas del estado y los convenios que ha suscrito con las entidades que lo integran indican que está celebrado esos cuatro contratos con el dapre y que sólo este último el de 77 millones de pesos sigue vigente martínez se hizo famoso por su participación en un programa de concurso de televisión gracias en el que se hizo conocer como uno de los coreógrafos de más renombre del país posteriormente éste está por su vida personal contando que había tenido un encuentro con dios que el área permitió dejar de ser homosexual y aseguró que verónica coser había tenido ron importante en ese encanto en ese encanto